de regreso ya compartiendo nuestro segundo bloque recuerde que estamos en las redes sociales como le decimos siempre estas nuevas herramientas que ya no son tan nuevas y que están al servicio de la comunicación y utilizarlas bien utilizarlas es muy pero muy importante por eso en twitter en facebook en instagram en nuestro canal de youtube y de sindical oficial allí estamos compartiendo con ustedes toda comunicación día a día minuto a minuto mientras la noticia y la información se está realizando también recuerde que tenemos nuestro diario online el portal para que usted conozca la información que tenemos de todo el país en cuanto al ámbito sindical es vida sindical puntocom allí estamos compartiendo con ustedes esta comunicación por eso hacemos como un programa de televisión de los sábados y hoy tenemos herramientas nuevas que nos permiten y nos hacen trabajar diariamente para ustedes el informe que tenemos a continuación es lo que la gente de su disco realizó para todas las mujeres en su día y compartimos ese momento y dialogamos con el secretario general de la entidad el señor gustavo pedroca pero también estaban presentes otras entidades que integran un grupo de las 62 organizaciones que entre otras estaba la gente del sindicato de petróleos con quienes también dialogan si la verdad que le agradezco a todas las compañeras a todas las trabajadoras y todas estas protagonistas sociales que me invitaron me invitaron en carácter de mozo más allá de que uno preside las instituciones todo el año pasado no me invitaron se ve que hice mérito para que me inviten de mozo pero bueno servirle estar con ella yo creo que es muy importante es algo simbólico es un mensaje para todos los que somos hombres y aquí hablábamos con los compañeros de veces que hay que empezar a discutir hablamos de paridad como si le tuviéramos que dar la mitad de algo ellas están para más no se pueden quedar en la paridad en el 5 y hay muchas comisiones directivas yo he visto sindicatos que tienen un montón de mujeres en organizaciones instituciones políticas se destacan y bueno tenemos que todos juntos salir adelante recién hablaba de lo que pasa con el coronavirus lo que pasa con el dengue y el femicidio una pandemia si ustedes supieran lo que pasa en asia con las mujeres lo que pasa en afganistán lo que pasa en centroamérica con las mujeres de cada cuántos minutos muere una mujer en méxico víctima del femicidio en la misma argentina cada 23 horas tenemos policías con perros buscando los cuerpos de nuestras mujeres yo tengo una hija mujer tengo mujer me aterra saber que algún día mi hija puede ser víctima del femicidio no esto no es política esto es una realidad si no las respetamos sino si ellas no hacen todo el trabajo que vienen haciendo empoderarse en montón de colectivos que han modificado algunas normas leyes y conductas sociales yo no sé en qué momento estaríamos hoy en argentina inclusive yo soy defensor de la vida y las mujeres lo saben y me respetan porque así como defiendo los niños por nacer defendemos la mujer también porque no puede haber un hombre que mate una mujer no puede haber un hombre que mate un trans no puede haber crímenes que tienen que ver con el odio y bueno hay que desterrarlo y desde los gremios de las sentido organizaciones estamos trabajando profundamente dentro de nuestras instituciones con guillermo borel y con petrolero con el compañero que es el adjunto que está hoy a cargo de su sindicato guillermo está viniendo de buenos aires con mucha gente con los chicos de remisero taxi viendo la forma viendo la forma de que nuestros hombres y mujeres empiecen a tener estas capacitaciones que les tenemos que dar para erradicar la violencia de nuestras organizaciones de nuestros trabajos no sin lugar a dudas este día es un reflexión día 8 de marzo se toma así pero se está trabajando de las instituciones gubernamentales para lo que vos dices de radical yo sé que de las entidades sindicales se trabaja mucho pero lo que son las instituciones gubernamentales se está trabajando para prevenir ciertos este de alguna manera no cierto posibles femicidios que pudiesen tener las mujeres para mí no se está haciendo todo no 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 se está haciendo hay muchas medidas que son excelentes son hermosas muchas leyes divinas pero que no tienen el impacto social que tendrían que tener acá hay que trabajar en terreno y en campo hay que anticiparse los hechos hay que predecir esa violencia de género en los lugares más vulnerables en los lugares más vulnerables donde se están cometiendo abusos donde se están sometiendo a mujeres a la prostitución hay muchas organizaciones criminales que han desempeñado funciones importantes a lo largo y a lo ancho de nuestra latinoamérica y la trata de uno de los elementos que hay que combatir también el trabajo informal también tenemos que ver que la mujer tenga los mismos derechos de los hombres no sólo en los lugares más bajos de la sociedad sino también en los lugares más altos hemos tenido presidentas mujeres o sea que tenemos que revertir la situación con trabajo y dándole a la mujer los instrumentos necesarios para que sepa defenderse porque no podemos seguir permitiendo que este avance de los grupos sociales que la verdad que no los voy a entender nunca decir odiar a una mujer cuando venimos de una mujer una locura cuando todos los que estamos sobre la tierra venimos de una mujer o sea hay que revertirlo con educación empezando por la escuela a los cuatro o cinco años porque mientras las nenitas están jugando en el patio hablen con directores de colegio cuántos chiquitos le pegan a las nenas cuántos chiquitos le pegan a las nenas o sea tenemos que empezar a revertirlo con educación desde la infancia claro por supuesto como ves la posibilidad de comenzar a culturizar esto y a poder darle un espacio seguro para que podamos ir lo revirtiendo de a poco sí se hemos conformado un equipo muy importante de mujeres para que trabajen conmigo y me apoyen en el consejo liberante que el 100% son mujeres todo un equipo de abogadas ingenieras arquitectas tenemos gente que ha estado en algunas carteras importantes en nación en provincia bueno con todas ellas hemos conformado una mesa de trabajo que hoy está dando los resultados hemos empezado a trabajar estamos trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con la educación para presentarle a los presidentes de comisiones y demás porque creemos que la droga el femicidio y la y las derraciones que uno vive a diario que tienen que ver con la violencia de género y cuando digo género hablo de patotas que le pegan a una persona porque está travestida insultan y la escriben en las paredes a una mujer porque es lésbica porque está enamorada otra mujer o sea todo eso lo vamos a erradicar con educación no con mano dura con educación no con balas con educación no con marchas agresivas por eso tenemos que equilibrar un poco la sociedad en cultura educación y empezar a trabajar todos juntos para que nos respetemos porque si no hay respeto por el otro la verdad que estamos complicados le agradezco mucho gustavo y suerte no le agradezco a ustedes bueno saludo a toda la gente que ve vida sindical a mis compañeros trabajadores en especial a todas las mujeres que bueno hoy aquí allá son parte de nuestras instituciones y muchas las lideran como en el caso del show en y otras instituciones que que uno conoce así que bueno felicitarlas y apoyarlas siempre que me de una rosa que me haga sentir como cuando eres su novia que me agarre tallis que me de un amor no se falta un beso ya se falta un beso ya se falta un beso arriba el día de hoy hemos organizado un agasajo para todas nosotras aquí en el complejo forja donde hemos podido disfrutar de un espectáculo musical a cargo de nati medina un show de stand up con marta res muchísimos sorteos con premios muy importantes y muy lindos estamos muy contentos porque hemos tenido una gran convocatoria y bueno y como broche de oro y sorpresa para todas nosotras hemos contado con la presencia de quien es nuestro secretario general gustavo pedroca agradezco su presencia agradezco habernos acompañado en un día como hoy se ha hecho presente y se encuentra el día de hoy acá con todas nosotras sirviendo a la par de cada uno de los mozos y atendiéndonos a nosotras y el mensaje para todas las mujeres las mujeres trabajadoras no solamente para las que trabajamos fuera de nuestra casa sino para las que trabajamos en nuestra casa también es que si nosotros queremos y nos proponemos podemos ser todo podemos ser mujer podemos ser mamá podemos trabajar podemos proyectar un futuro y plantearnos objetivos a largo a corto plazo y cumplirlos nosotros siendo mujeres y planteándonos objetivos podemos cumplir cada una de las cosas que nosotros querramos y nos planteemos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo creo que tenemos que tener más participación en la parte laboral como así también la parte dirigencial de las mujeres cordobes y sobre todo argentinas en todo nivel ¿no? al nivel de gobierno, al nivel de cooperativa de escuela, al nivel de sindicato creo que tenemos que darle el lugar a la mujer que se merece y nosotros en nuestro gremio el sindicato petrolero de Córdoba tenemos hoy un plantel de un 25% de nuestras afiliadas que son mujeres pero en la participación como yo hablo muchas veces participa más la compañera del esposo de nuestro compañero pero eso es lo que tienen que hacer las mujeres seguir participando en algún momento se va a dar esto de que estén sentadas en una mesa de iguales nosotros en Argentina también podemos decir cuando se le autorizó a la mujer a votar tenemos muchos casos, creemos como dije en un primer momento que hace falta las mujeres en varios ámbitos a nivel nacional, provincial, sindical ¿no? nosotros tenemos un porcentaje de un 25 a un 30% de mujeres así que, y bien, las compañeras bien, hacen la misma tarea que el hombre y a veces son mucho más responsables que los hombres ¿no? así llegamos al final de nuestro segundo bloque una pequeña pausa y enseguida mucho pero mucho más Vida Sindical 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 Gracias.